antes de comenzar el vídeo quiero mandar un saludo a demonia tv gracias por estar comentando en los vídeos bro y espero que te guste este vídeo este es un pequeño expande de los que un pequeño spoiler de lo que verán al final porque la celebración que hice para como logré el último el último easter egg este este fue la como estaba celebrando porque es el más difícil de ya verán ustedes porque que es más difícil pero antes de todo quiero amigos pedirles que se suscriban al canal para ver más contenido de beach boy racing activen la campanita para ser los primeros que vean los vídeos míos y no más que decir comencemos con el vídeo primero comenzamos con este mapa de pensamos primero con tiki temple con este mapa tan del de que hay dos hay una misión de quedar los dientes a la estatua lo primero que tienen que hacer es que para no reiniciar carrera mejor hagan esto de retroceder si no nos funciona la primera mejor hagan esto de retroceder aquí yo lo trato miren como ven este de este es interés que está un poco fácil no está justo en el atajo con el atajo hay un atajo que va para que el por que va a que él saltando en justamente en el atajo hay que se hay tal el mister este es uno de los más fáciles el último y la verdad que el último el último es el más difícil este de tiki temple no fue tanto yo la pasé bien en este no fue tan malo aquí como verán aquí este intento si lo logró a esta era la definitiva tenía que hacerlo porque sí que sí y tampoco ya antes hice mal captura de tiempo disculpen sorry no no lo quise que ser una madre como siempre haciendo un f en el en los vídeos pero bueno en éstas y metros encima tiene que salir a mí está así espero que les esté gustando este vídeo amigos se comenten en los vídeos si quieren ver más en los comentarios si quieren ver más vídeos sobre esto porque nos faltan cuatro pistas yo creo si cuatro pistas más aparte les voy a subir ahorita aquí está como ven aquí tengo el primer interés vamos al siguiente que es de ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos con este de Fire e Ice Este si es un poco más fácil que todo Este si les digo que va a ser una pasada pasárselo Porque lo harán rápido, no necesitarán tanto tiempo para hacerlo Lo primero que deben hacer es Como siempre tienen que controlar bien el freno Para poder caer antes de tiempo, antes de que llegue a los Geyser Ahí está Aquí llegó este auto que es para el preferido que uso Además los demás no tienen tiempo de mejorarlos Ni comprarlos, para nada Aquí tienen que frenar, aquí está el Streck El fuego secreto de Pascua Tienen que caerse aquí debajo de este puente Tienen que utilizar bien el freno, si no, como me ocurrió a mi Como no lo agarre, tuve que usar el freno para retroceder Y yo creo que este va a ser la miniatura del video Este va a ser la miniatura del video Esta la voy a poner miniatura Like amigos, disculpen si soy pesado Pero like para que sigamos subiendo más de Beach Booy Racing Amigos, en el siguiente video serían los otros 4 atajos O Beach Booy Racing 2 voy a subir en la siguiente fase Le quiero comentar que este video de Acuarium Este mapa de Acuarium fue el más difícil de todo En total me gaste 10 minutos tratándolo Más 15 minutos de gameplay Haciéndolo, tratándolo de lograr Pero era muy difícil amigos Así que por eso hice la celebración Como que vieron al inicio del video Por eso hice la celebración Porque quería Estaba muy feliz de haberlo logrado Aquí estaba Antes del pez tenía que lograrlo Pero como siempre No les iba a traer el gameplay perfecto Pero les trajo unos errores para que vean Lo que interlocua me costó hacerlo Para que no vean Para que me hagan que es difícil hacerlo Aquí Que les digo Este auto no se lo recomiendo tanto Para este Yo les recomiendo mejor un carro monstruo Yo creo que con un carro monstruo Me hubiera salido mejor con el Con el Vox Tromper Me hubiera salido mejor que con el Porque es un poco mejor para las puestas Este pierde de velocidad Al haber puestas Entonces un poco Por eso un poco me costó también Y Espero que les guste el video amigos Y Compártanlo con sus amigos Y Quiero que Llegamos a la meta de 5000 suscriptores Por favor traten de ver el video hasta el final Así YouTube puede recomendar mis videos Y Ser El mejor YouTuber de Beachbook Racing Porque entre más miren el video El video será más Promovido por YouTube Será más Visto por más gente Así que Aquí está el Objetivo Cazador de huevos Porque he logrado cazar como 8 huevos Easter eggs Como se diga Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!